Viene, los pronósticos son que sigamos con sequía, entonces creo que es importante, como te decía, no solo tratar el tema de hoy, sino planificarlo a futuro para afrontar los años que vienen de la mejor manera posible. ¿A usted le sirve todo esto de la experiencia de Tomate 2000, donde trabajó bastante, sobre todo en la utilización de la eficiencia de riego, no? Cuando yo empecé en Tomate 2000, menos del 10% de la superficie era con riego presurizado, con riego por roteo. Cuando yo me fui a Tomate 2000, superamos el 90% y la verdad es que se vio reflejado en el impacto que tuvo en la producción, en los rendimientos, llegamos a tener rendimientos que estaban a la altura de los países con mayor desarrollo. Entonces, sin duda, es un punto en el que nos vamos a sostener para aplicarlo en otros sectores, cada uno a su escala, porque yo, como hijo de Ariel, el ministro, trabajé con productores pequeños y trabajé con productores muy grandes y creo que hay herramientas para todo. ¿Cómo se hace para conjugar el pequeño parcelamiento que hay en San Juan contra extensiones un poco mayores? No, bueno, hay distintas líneas de crédito que me tengo que poner a que impliquen, pero bueno, hay distintas líneas de crédito que van a ir apuntadas a distintos sectores, con distintas tasas o requerimientos. Entonces, hay una parte que va a hacer eso y después hay una parte también, una parte técnica de la provincia para hacer más eficiente el uso del agua. De cambio de tema, ¿el plan ganadero? ¿El plan ganadero? Bueno, es un sector que ha crecido muchísimo en los últimos años, un sector, te diría, nuevo en San Juan, nuevo para la historia y hoy es un sector muy fortalecido y un sector que tiene que seguir creciendo. Y si bien yo no es el sector que no he trabajado directo, voy a trabajar con todo el equipo para potenciar este crecimiento que han tenido y lograr que se sigan teniendo muy buenos resultados. ¿Cuál es el principal desafío del área ahora?